Norma Lisbeth Ramos era una adolescente de 14 años que el día lunes falleció debido a los golpes en la cabeza que recibió durante una pelea que tuvo con una compañera de clase en Teotihuacán. De acuerdo con sus familiares la niña desde hace tiempo ya sufría bullying y a su alrededor un grupo de niños ya se dedicaba a molestarla. En el video que por cierto no se ve ningún maestro solamente muchos niños la contrincante de Lisbeth cuya identidad está oculta por lo mismo tiene una piedra en la mano derecha y le hace esta golpe tras golpe a la niña que apenas es capaz de defenderse. De acuerdo con las fuentes las dos niñas fueron suspendidas y los padres fueron obligados a repartirse los gastos médicos. De acuerdo con el universal la niña se queda en casa castigada y recuperándose de las heridas mientras el fin de semana previo a su fallecimiento se empieza a sentir mal. Tiene náuseas y se mara en varias ocasiones. En uno de estos desmayos ya no se levanta. El médico dictamina que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico esto probablemente provocado por los golpes que recibió durante la pelea. Ante esta situación la directora ha sido destituida y la menor y su madre han sido puestas a la disposición de las autoridades correspondientes. Si hablamos de esta situación en el acoso escolar en México 2 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de algún tipo de acoso escolar y la mayoría de ellos está de acuerdo en que esta situación impacte en su nivel educativo en su desempeño escolar. En lo que va del año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha registrado 93 quejas por bullying en las escuelas de la región. Mientras tanto el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, señaló que el ciberacoso aumentó un 32% a nivel nacional en 2017 a 2019 entre los menores de 12 a 17 años. Y en 2019 al menos el 27% de los adolescentes fueron víctimas de este tipo de delito. En 2021 la organización Bullying Sin Por Fronteras apuntó que en México 7 de cada 10 menores sufría todos los días de algún tipo de acoso escolar. Y esta violencia se relaciona también con el desarrollo posterior de cuadros de depresión y ansiedad. El 68% de los adolescentes sufrieron bullying y desarrollan depresión de acuerdo con el INEGI. Y aunque muchas veces este problema es minimizado, sobre todo por adultos que creen que es muy normal que esto suceda, a veces no dimensionamos las consecuencias que puede traer esto en la vida de los adolescentes. Entonces tenemos que aprender a prevenir esto. Los padres, el personal educativo y otros adultos que se preocupen sobre el problema tienen un rol muy importante a desempeñar la presión en la prevención del acoso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues bien, hay que ayudar a los niños a entender qué es el acoso, explicarles qué es y cómo enfrentarlo de manera segura, decirle a los niños que el acoso escolar es inaceptable y asegurarse que los niños sepan cómo recibir ayuda. Hay que mantener las líneas de comunicación, hay que hablarle a los niños de forma regular, escucharlos, conocer a sus amigos, preguntarles sobre la escuela, además de comprender sus preocupaciones. Un ejemplo de cómo tratar a otros con amabilidad y respeto. Muchas veces estas situaciones de bullying se deben a que el abusador tiene problemas del mismo tipo en su casa. Entonces él proyecta sus traumas hacia los otros niños. Y es que seamos francos, si esto se pudo haber prevenido, si en algún momento algún maestro hubiera puesto atención, de hecho, el de instituir a la directora, tapamos el pozo ya que se hago el niño, esto pudo haberse prevenido desde mucho antes.